de cuidar. Bueno, luego un poquito más adelante en versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y parece que eso también está bien, bueno, algunos me estaban hablando, reclamando, no aquí sino en otra iglesia, acerca de este punto. Aquí dice, marido de una sola mujer, pero ya San Pablo dice, los que quedan viudos o viudas, libre está de ese matrimonio, puede volver a casar. Pero siempre habrá un poquito más de riesgo. Tien gachos riesgo, manatien, hermanos. Entonces, puede ser buena o bueno, o puede ser malo o mala, puede fracasar. Así que mejor es orar al Señor y pedir a Dios que permanezcamos juntos hasta que seamos viejitos y amarnos como pareja, respetarnos como pareja, valorarnos como pareja. Así que, aquí vemos eso y yo creo que es importante, aquí solo puse pequeños ejemplitos, ¿no? Cómo están orándonos y esto. Ahora, los que tienen hijos chiquitos, por favor, hay unos que están caminando, otro ya mete la mano en el plato, otro que hace esto, otro chilla y otro montón de cosas. Yo creo que todos, hermanos, cuando dice la esposa, mi amor, cena. ¿Qué tiene que hacer papá? Sentar, llamar a los hijos y orar. Papá no está, mamá no está, no sé, en oración otro no está orando, otro está viendo televisión. Más papá. A ver, mijitos, ven acá, a ver, siéntense, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Siéntense todos. Otra vez estoy hablando con los hijos pequeños. Vamos a orar. No importa, aunque chille, pero aprenda eso, que ore juntos. Porque eso es poner las cosas en orden para que los hijos entiendan que hay en la iglesia, en la casa, un orden. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, el padre debe guiar a la familia, dándole enseñanza de la palabra de Dios. Eso significa dirección. Ejemplo. Amando a su esposa y que más... Siendo ejemplo. ¿En qué debo ser ejemplo, querido esposo? Amando a su esposa. Ame a su esposa. Querido varoncito. Que linda familia. Esos hogares son relajosos. Y a veces, hermana, no sé, ¿alguna vez no ha dado ganas de ir dejando, hermano, de tirar la toalla alguna vez en la vida, hermanita? Si no quieren decir en altavoz, mándenme escrito en papelito nomás para yo leer acá. Seguro que algunos dijeron de gana y casado con este desgraciado. Y alguna vez has llorado o un gran lágrimas en tu corazón. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. A ese hombre, tal vez, que lo ves tan duro, tan difícil, Dios tiene poder para cambiar. ¿Amén, hermanos? Dios tiene poder para transformar. Dios tiene poder para formar grandes cosas de ese varón, de esa mujer. Cuando se somete a la voluntad de Dios, Dios hace las cosas, mis queridos hermanos. Y ahora, tal vez varones también. ¿Vale? No doy más, no doy más. De todo causa problemas. Pero Dios tiene poder para cambiar. Dios tiene poder para transformar. Dios tiene poder para transformar. Querido varón, usted va a ser ejemplo en amar a la esposa y hijos. No estoy diciendo solo proveer. Una cosa es que provees las cosas materiales. Pero otra cosa es que demuestres el amor. ¿Por qué los hijos tan pequeños, adolescentes, fracasan de repente? Porque no hay amor en la casa. Han ido a buscar amor en la calle, porque en la casa solo están peleando. Y ese chico o chica necesita amor. Que alguien diga algo, entonces se apega a eso. En vista de que no encontró amor en la casa. Vamos a pasar. Mostrando compasión y firmeza. Vamos a ver a las hermanas hablando a la madre. Dice Proverbios 31, 25 a 28. Miren hermanos, leamos por favor la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 31. Un libro excelente y enseña cosas hermosas. Miren este versículo de 31, 25 al 28. De Proverbios. Quiero que entendamos claramente. Dice, fuerza y honor son su vestidura. Y no se ríe de lo porvenir. Abre su boca, ¿con qué? Con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Se levantan sus hijos y llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aquí hay algunas cosas interesantes. Primero, en el versículo 25, dice que esta mujer, fuerza y honor son sus vestiduras. Y no solo habla de la vestido, sino de la vida mismo. Los hijos están bien formados. Bien formados. Que está caminando bien. Tanto su vestido, su alimentación. También, si es con jóvenes, está para casar con cristianos. Todo lo demás. Pero luego dice que cuando conversa, siempre habla con sabiduría. No habla cualquier cosa. No habla cualquier cosa. No dice cualquier cosa. Sino habla con sabiduría. Y hoy arispa, analizaspa, tegarricuspa, entindispa rimanin. Manamay piscatsun rimanin. Sino habla con sabiduría. Interesante cuando la esposa habla con sabiduría. Y Dios creo que ha puesto a la señora para que tenga ese corazón. Para que hable con sabiduría. O sea, acalme o aplaque de repente cuando el esposo está enojado o las cosas están enojado. O los hijos no hacen caso. Bueno, yo estoy dando cuenta. En mi caso estoy hablando. No estoy hablando en el caso de ustedes. Pero en mi caso yo di cuenta que a los hijos chiquitos yo controlé con tanta facilidad, yo diría. Si alguna vez me porto un poquito mal, pero siempre estaban dispuestos a obedecer. Y místate que no obedecía, yo sacaba la correa y blum, blum, blum. Y luego estaban quietitos. Pero ahora ya son jóvenes. Ya años ya no he castigado hablando ya de latino. Porque ya son jóvenes. Más bien ellos sientan a conversar y decir, papi, en esto estás fallando. Papi, te veo, esto está mal. Escuché mensaje, pero parece que las cosas son diferentes. O sea, hoy las cosas han cambiado. Ahora tengo que pensar bien. Pero de chiquito fácil castigaba. Voy a un chicho. A veces no quería, porque esa vez recuerdo que los chiquitos no querían estar. Yo se hacía sentar, los llevaba al baño. O de repente decía mi hijo, uno, dos. Ya sabían, en la tres tengo que dar. Y eso entendía. Pero hoy ya no. Ya son jóvenes. Hasta ya personas adultas casi diría. Y las cosas son diferentes. Pero lo único estoy contento, aunque tenga sus altos y bajos, todavía están caminando a la iglesia. Digo, gracias Señor. Creo que lo que sembramos no es en vano. No puedo cantar victoria, pero por lo menos está caminando. Voy a un chicho. Y por eso yo creo que es tan interesante. Los que tienen hijos chiquitos, enseñen, enseñen, enseñen ese ejemplo para que ellos vengan al templo. Algunos hermanos no creo que traen a los jovencitos, dicen, de repente cae un hombre que enamoran en Galatín. Y dicen, hermano, mientras más te guardas, como un animalito bravo saldrá de corral, y con el que asoma, caerá. O sea, es suizán el amo. Porque hay mamás que cuidan, según ellas dicen que está cuidando. Que dónde está hija, que no sé cuánto, que no es tal. Yo le vi con la iglesia, con tal chico conversando, tal chica conversando, yo no sé qué pasa, ya no quiero que converse, no sé cuánto, que no sé cuánto. Así no se controla. A los hijos se controla siendo amigos, a los hijos se controla cuando comemos juntos, a los hijos se conversa haciendo ver qué es la amistad, por qué es bueno, por qué no es bueno. ¿Están escuchando? Es la manera de cómo dirigir a los hijos, pero algunos simplemente dicen, no, 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 yo le vi vacilando con ese hermanito, siempre me cae mal, peor con esa familia, cuidadito, verás, ya estamos por no sé dónde. No se controla así, se controla enseñando la palabra y siendo amigos de ellos. Por favor, queridas madres, si tienen hijos, hijas, sea amiga de las hijas. Varones, los jovencitos. Hablan tonteros a veces los chicos. Bueno, ahora, mis hijos, como ya son jóvenes, no creo que ya están para hablar todo eso. Yo debo estar preguntando cómo está, bueno, cómo está la chica que estás conversando. Papi, ¿qué eres curioso? ¿Qué quieres saber? Me dice a veces. Digo, es que soy papá, pero tengo que saber alguna cosa. Pero, a veces no decimos nada. Ya los chiquitos hay que enseñar. ¿Qué dice también? Miren, hermanos, Tito capítulo 2, 3, casi lo mismo que dijo en Timoteo. Así que mamá debe ser alabada, en Proverbios dice que debe ser alabada, ¿no? Pero cuando ha hecho ejemplo. Ahora, Tito capítulo 2, 3, dice así, las ancianas, no está hablando tal vez tantas viejitas, sino ya, a ver, ¿de qué años ancianas? Discúlpenme, queridos hermanos, quiero que ustedes digan, ¿de qué años eran ancianas? ¿A partir de qué años? Treinta, dice, no, 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 muchos. Esos treinta es guauito todavía. Cuando ya tenga nietos, dice, por acá. Pero porque hay personas que tienen nietos, pero son muy jóvenes. Entonces, bueno, para no ofender, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cinco, y a esa edad podemos decir que son ancianas. De ahí para arriba. Entonces, a estas mujeres cristianas, está enseñando cómo debería ser para casadas jóvenes. Miren, dice aquí este versículo, tres dice, las ancianas de sí mismos sean, primero, ¿qué quiere decir? Reverentes. En otras palabras, dice que sean respetuosas, en soporte. Reverentes en soporte quiere decir, no fácilmente hacer relajo, sino soportar a las ancianas. Soporte. Segunda cosa, no caluñadoras. En otras palabras, en otras palabras, habladoras. Clarito está, ¿no? No habladoras, no esclavos del vino. En otras palabras, no borrachos. Gracias a Dios eso no hay aquí. No borrachas. Miren, maestras del bien. Para que los jóvenes matrimonios puedan andar bien. Luego dice, versículo cuatro dice, que enseñan a sus heridos y que más, a sus hijos. Entonces, hermanas que son un poquito más de edad, deben enseñar cómo se debe amar a la esposa, cómo debe amar al esposo, cómo debe amar a la esposa. Yo estoy en mi casa, hasta hoy estoy siempre acerca del vestido, cada vez que digo, pero no creo que vale comentar mucho, pero cada vez he dicho que yo en mi casa no puedo vestir, no soy bueno para vestir. Qué malo que soy. Si hay ropita, pero no visto bien yo. Yo utilizo cualquier ropa. ¿Quién se encarga de decir que debe vestir bien? La señora. Sean sinceras, hermanas casadas, se ha dado la ropita diciendo, este debe poner hoy día, estamos yendo a la iglesia, o estamos yendo a la fiesta, estamos yendo a un viaje. ¿Ha dicho esto, hermanita? ¿Verdad? Tawisich y Guarimicos? Ahora, ahora dice que las mujeres ya no compran pantalón de tela para no planchar. Otro problema de las mujeres, no de todos, ¿no? o sea, porque de tela no saben planchar, entonces mandan a comprar solo jeans, otros pantalones, para no planchar. Ahora, en Estados Unidos, ahora ya hay... ya está. ¿Quiere que traiga eso? Para hermanas vagas, pero... porque realmente yo me quedé asustado cuando me fui a Estados Unidos, me dice, el señor me dice, aquí es con esto, nomás se plancha, me da un spray, con esto para cuelgar y hacer pasar. Y ya queda planchado, o sea, no planchado, sino ya queda sin arrugas, diría yo. Eso sería, porque filo no puede sacar, pues una... el mundo está avanzando. Entonces yo creo que hay que tomar la responsabilidad, acá dice, claramente, ¿qué es lo que debe hacer si nosotros queremos servir al Señor? Nosotros cumplamos la responsabilidad en nuestro camino. Pasando adelante, la madre debe cumplir con su rol en el hogar, debe cumplir con su rol en el hogar. Velando por las necesidades físicas, miren hermanos, interesante, y espirituales de su marido y sus hijos. Eso está clarito. Si nosotros, perdón, si nuestros hijos quieren que crezca, sea una excelente familia, velando por las necesidades físicas, ¿quién no más necesitará el esposo? Luego vamos a hablar también de los esposos. Físicas. Entonces ahí habla al vestido, salud, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de los varones, como ya lo dije, tomar en cuenta con amor la necesidad de la mujer y tomar esa responsabilidad. Entonces yo creo que es importante, queridas hermanas, dice, físicas, ahí entra la alimentación, alimentación, ahí entra el vestido, ahí entra la preocupación. Ahora, poquito molestoso como estoy hablando, a ver, solo quiero que me conteste a ver, dígame hermanitas, por favor, confíes, ¿qué desayuno hicieron de mañana? Motecito, dice acá, mote con hornado, dice que ha hecho acá, mote pillo, dice acá, ah, agüita, cafecito, sopita, dice, y todavía nosotros estamos en, como que estuviéramos en el campo, creo que el campo trabajando mucho, aunque coma bastante carbohidratos, no creo que es tanto problema, sí o no, pero en la ciudad es otra cosa, pues guaguas, a veces comemos montón de arroz, encima un carne grandote, papa y al lado un vaso de jugo con tostada y queso, ellos piensan que está alimentando, guanyos chiquiquichimabrutas, no se enojen, no se enojen, solo estoy enseñando, pero a veces pasa eso, sí o no hermanos, a veces pasa eso, la esposa y luego hablamos del esposo, el esposo, espiritual, vamos a leer la Biblia, repasemos un versículo, enseñando a los chiquitos, versículos, incluso haciendo concurso en la casa, quien gana y paga a que los niños vayan aprendiendo y nunca olviden, querida madre, quiere que su hijo sirva al Señor, yo creo que es tan importante que involucres entonces con el tiempo suficiente para esa vida que salió de su vientre, que sea una prioridad, una atmósfera tranquilo, el hogar es la prioridad, creo que alguna vez si hay dicho que muchos consiervos pastores y he escuchado decirle que el ministerio es primero, así he escuchado decir muchos y dejan a los hijos, dejan a la familia, dejan a todos y involucra en ministerio, pero ya hemos visto resultados en la Biblia, de un Ilí fracasado, de un profeta Samuel, aunque él era bueno, pero sus hijos un desastre, ¿por qué? porque de lleno entraron al ministerio y se olvidaron a los hijos y el resultado fue triste, hoy tal vez no está usted lleno de ministerio, pero tal vez está lleno de su trabajo, está muy ocupado, a veces el hijo chiquito quiere abrazar, claro, tú vienes tal vez con cansadísimo, con últimas gotas, solo quieres llegar y tomar café o aguita y dormirse, nada más, no quiere que nadie es moleste, que los hijos no toquen porque estás cansado, cansada, pero es tu hijo, haga el último esfuerzo de abrazar, de jugar, de reír con ese niño o con esa niña y de orar. ¿Caipichikongichi? Yo creo que eso tenemos que hacer, haga último esfuerzo, último esfuerzo para que ellos comprendan el valor, papá, haga eso igual, mire entonces una atmósfera de tranquilidad, dice dedicándose su rol de ayuda e idónea, porque eso es el rol de la esposa, ser ayuda e idónea es importante en nuestra vida ser rol, de funcionar de ayuda e idónea, aunque las cosas son demasiado tarde. Ayer estaba predicando, tenía que estar en una iglesia, me fui a predicar y, bueno, ese es otro mensaje, pero algo toqué sobre este punto y una hermana no delante de mí, porque otros me dijeron, pastor, tú predicaste, pero la hermanita, dije, solo a las mujeres, pastor Alberto habló y a los varones no habló. No habló. O sea, en otras palabras, ya estaba contra mí. Y tal vez tenga razón porque, no lo dije mucho, tal vez tenga razón o no tenga razón, no lo sé. Porque, porque también hay varones que descuidamos, especialmente cuando tiene hijos pequeños. Si la, si la, si la esposa está cocinando, cambiando ropa al bebecito, poniendo ropa para dormir, el marido, ¿qué tiene que estar haciendo? Limpiando, preparando, poniendo los vasitos en la mesa para servir. Eso está bonito. De mañana, es verdad que la mujer va a demorar, con lo que sabe demorar más y con guagua más, es mucho más. ¿Sí o no? O sea, si demora, demora las mujeres, pero además de eso tiene otra vez, entonces más demora. Y el hombre ya está sentado en carro, pitando, pii, ¿y qué ha hecho? Nada. Pitando y no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué tiene que ser así, varón? Si quiere que ella salga breve, ¿por qué no metas la mano a ayudar? ¿Qué le parece Bokis? Limpiar, arreglar, alistar, entonces ahí sí, pues la mujer un poquito más va a evaporar para salir. Pero a veces la mujer está cocinando, lavando, planchando, cambiando al bebé y un hijo llora, otro está pidiendo no sé qué y todo un lío y el hombre sentado con televisión, con internet, en chateo, ¿qué fue mi hija? ¿qué fue? Ya salga puro y yo me voy botando, ¿verdad? Estoy avisando, me voy botando. Pero, ¿por qué eres mal comidido, Aukis? Miren, entonces en esas cosas nosotros fallamos, Aukis, ¿cómo esa mujer va a salir breve si yo no trato de ayudar? Así que, está bien que digamos a las hermanas, pero nosotros también no estamos tomando esa responsabilidad con nuestro de ayudar a la señora. Estamos hablando familia, servir al Señor. Pasemos, los hijos deben honrar, ahora, ¿qué es el trabajo de los hijos? Miren, los hijos, ¿qué deben hacer? deben honrar, obedecer a sus padres en el Señor. Leamos, a ver, el libro de Proverbios 1.8, ¿no? Pasemos al libro de Proverbios. Yo creo que, aunque aquí no están los hijos, pero algunos están acá bienvenidos, pero yo creo que eso tenemos que motivar e inculcar a nuestros hijos. No importa si son hijos casados, eso de respeto nunca debe faltar. Miren, en el libro de Proverbios capítulo 1.8 dice, Salomón dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Ahora, ¿por qué? Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y cuyares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Estos son para los hijos. Estos son para los hijos, mis queridos hermanos. Los hijos tienen que aprender, en este caso, honrar, hacer quedar bien a los padres y luego obedecer. Ahora, yo estoy hablando ya como abuelo también, aunque tengo uno no más. pero hay muy, mucha diferencia entre padre y abuelo. Hay mucha diferencia. Yo no puedo, por ejemplo, algo castigar porque, aunque yo soy abuelo, pero no soy papá, no es la mamá y el niño es muy inteligente cuando alguna vez yo quiero, jugando, quiero castigar a este abuelito, usted no es papá, dice. y digo, pero yo soy abuelito ¿puedo castigar? No, dice, solo mi papi puede castigar, dice. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vamos, las cosas, las cosas son diferentes, pero ¿cuál es el deber de los hijos honrar, hacer quedar bien? No importa si ellos son casados. Yo les ruego, si es que todavía tienes al lado a tu padre, a tu madre, yo sé que son otra familia, otro rol, otra familia, pero nunca falten respeto a los padres. Son lo único que tienen en la vida. Porque después de la muerte hace gritos, llores, ni para bien, ni para mal, no asoman nunca más. Es muy doloroso. Por eso yo creo que si tiene mamá, tiene papá, respétela, aunque a veces como madre puede equivocarse, puede hablar cosas de su edad, cosas así, pero hay que respetar, hay que honrar. Y mucho más si no son casados, mucho más si son jóvenes, mucho más si son adolescentes, mucho más si son niños o niñas. Están en proceso de crecimiento y aprendizaje. Entonces, miren hermanos, es tan importante esta enseñanza. es otra cosa. En el libro de Efesios, capítulo 6, 1, miren hermanos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Mire, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Está en la respuesta, está en el versículo 3. Dice, para que te vaya bien, ¿y qué más? Eseas de larga vida sobre la tierra. Esa es la respuesta. O sea, si el hijo es obediente, el hijo honra, el hijo respeta, entonces, como respuesta de la promesa de Dios, dice, larga vida en la tierra. ¿Por qué? Para arriba ya es larga vida, hermanos, por lo menos, yo diría eso. ¿Por qué? Porque miren, los que andan en drogas, en cosas, en el grupo estos días, hermanos, nos dicen, todos los días en Guayaquil he muerto, todos los días. Todos los días. Y no he visto como un viejito morir, la mayoría son gente, jóvenes, jóvenes que mueren. Y la vida de los que andan, la Biblia, creo que no sea en vano, aquí dice, cuando el hijo aprenda a obedecer, honrar y respetar, muchos años, por lo menos 60, por lo menos 60, ya de 60, yo creo que ya está bien. Pero morir 30, 25, 18, 17, en pleno flor de la vida, es muy triste, hermanos. Voy a un hechizo. Yo creo que algunos viven 80, pero yo creo que si viven 90, mal vivido, no está bien. Pero bien vivido, 80 años, 90 años, está bien. Así que hermanos, es interesante. Ahora pasemos, miren, al libro de Proverbios 23, 24, 23, 24, Proverbios 23, 23, se me perdió este libro, acá está ya. 23, 24, dice, muchos se alegrarán el padre del justo, el que engendra sabio se gozará con él. alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Repito este versículo, miren hermanos, dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. El que engendró, le dice, mucho alegrará el padre del justo. El que engendra cuando tenga hija sabia, hijo sabio, el papá está contento, orgulloso, viendo que su hijo en la parte académica, en parte espiritual, en ministerio, en familia, ha hecho quedar bien. Qué gozo que siente, orgulloso ese papá. Estos días, algunos deportistas vienen de, ¿cómo se llama? De este... Tokio, ¿no? Y ya vienen trayendo medalla de oro. ¿Cómo encontraron en Quito un aeropuerto? Algunos lloraron, abrazaron, porque hizo quedar bien a Ecuador. Yo creo que así es cuando el hijo hace quedar bien al papá y mamá, ese padre cuenta orgulloso del hijo o de la hija. Pero cuando no hace quedar bien, hace quedar mal, hace quedar en vergüenza, también, ni siquiera quiere que pregunte, cambia de tema cuando hay conversas también. Ni siquiera quiere que pregunte, porque hay un vergüenza en el alma, porque anda algo mal. Pero para que esos hijos se honren, entonces yo creo que es tan importante que enseñemos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, los hermanos casados, nosotros seamos los ejemplos para que sus hijos mañana sea de bendición. Sea de bendición, mis hermanos, yo creo que es tan importante eso. Usted tiene que ser eso. Algún rato ya, yo pienso que ya estoy haciendo viejito. y aquí estamos buen grupito, verá, y no voy a nombrar porque de repente van a resentir, pero ya todos los que tienen canas en el pelo, ya con eso digo todo, hermanos. Vamos a ser viejos, vamos a ser viejos, hoy todavía yo puedo caminar a pesar de mi salud, yo todavía puedo caminar, no necesito, bueno, cuando estaba hospitalizado, estaba, gracias a mis hijos, levantándole, mi esposa, y es muy fuerte esa situación, es muy dura, muy crítica. Nadie quisiera que enfermen así, pero ahora que estoy andando ya no necesito que mi esposa tome de la mano, yo puedo andar solito, claro, no puedo estar corriendo tampoco, pero estoy un poco mejor, pero ya mañana llegaré a ese Dios de la vida, 65, 70, cuando yo era niño orinaba a dos metros, ahora de 60, 50, ya a metro, y 70, tal vez a 50 y luego ya se orina en el pantalón, yo estoy diciendo parece chiste, pero eso es verdad, wow, eso es pura verdad, llega a esa etapa de la vida, entonces por eso yo creo que para que mis hijos honren, pienso que yo como padre y madre tenemos que ser ejemplo para que mañana nos recoja. Yo estaba escuchando de una anécdota que no creo que sea bíblico, pero hacía reflexionar, cuando el viejito agarraba plato, ese ensuciaba la comida en el pecho, cuando orinaba en el pantalón y cuando caminaba cae y el hijo hacía levantar y enojado y su padre le dijo, hijo, cuando tú eras vive, yo te levanté cientos de veces, cuando regaste en el pecho con paciencia, yo te di comer varias veces, cuando caí, cuando caíste, yo te levanté, cuando necesitabas cambiar pañales lo hice, ahora hijo, que yo soy viejo, le toca a ti hacer la misma cosa hoy por mí. Aunque no nos gustamos, pero las cosas llegan a eso, están escuchando hermanos, llega a eso y espero que mis hijos, mi esposa, no lo sabemos ni siquiera hasta cuándo vamos a vivir, pero yo digo los hijos, ellos respondan por mí. ¿Y quién es el que va a recoger cuando estoy tirado en el hospital sin poder levantar? Ahí están los hijos. Solo quiero que tenga paciencia. Así que hermanos, pero para que esos hijos crezcan esa verdad, es que tiene que tener hijo sabio, porque dice, el padre del hijo sabio se alegrará mucho, ¿por qué? Porque enseñó las verdades de Dios, encaminó en las verdades de Dios, enseñó las cosas eternas de Dios, encaminó en la verdad y por eso esos hijos que hoy orgullosamente son profesionales en la vida académica, profesionales en la carrera de la vida, pero también sirven a Dios, son personas honestas, con valores éticos, morales y espirituales. Yo creo que esos son tan importantes mis santos hermanos, de esos queridos hermanos, personas adultas que somos que están un poquito más de edad, yo digo, dale gracias a Dios por sus hijos si lo tienen hijos, que te puede echar la mano, que te puede ayudar, y puede decir, papi, no te preocupes, aquí estamos. Hermanos, vamos a pasar al siguiente asunto. Buenas características de ejemplo de Job. Dice hermanos, Job tenía, perdón, Job temía a quién, a Dios, desechó el mal, podemos ver en el versículo uno, y adoró a Dios, y en verso cinco vemos también que adoró a Dios, primero, el hombre era recto, temeroso de Dios, apartado de mal, pero luego era un hombre que vivió una vida recta delante de Dios y de sus hijos. Tremendo, Job. Ejemplo a seguir, hermanos. Job fue un ejemplo. Él cuidó de sus necesidades físicas y espirituales, o sea, de los hijos, cuidó de las necesidades espirituales, físicas, de los hijos. Ese fue Job. ¿Qué más? Oró por ellos para que sus pecados fuesen perdonados y para que caminaran en su, en rectitud. Hablemos para, de repente, puede ser que diga, eso lo está inventando, pasemos al libro de Job, capítulo uno. Y voy a leer, hermanos, los primeros versículos de este libro. Escuchen, por favor. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y le nacieron siete hijas y hijos y tres, a ver, siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil cameleos, quinientas yuntas de boyes, quinientas asnas y muchísimas criadas, eran aquel varón más grande de todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días de su convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habría pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿cuántos días? Todos los días. No dice que hacía vez en cuando. No dice que hacía preocupado por la vida de su señora, estaba preocupado por la vida de sus hijos y oraba a Dios y sacrificaba matando animales al holocausto, nombrando por cada hijo y dice todos los días sacrificaba. ¿Por qué?